Necesitamos la conectividad y necesitamos la logística para trasladar los alimentos. De nada sirve hacer energía, hacer muchos alimentos, si no tenemos una correcta logística para trasladarlo. Y también esos 1023 queremos que vayan dedicados a eso. Por eso estamos aquí. Primero porque no es una obra menor, es una obra muy importante, de un monto alto, que tiene una transferencia social inmensa. El mercado no la iba a hacer, la está haciendo la infraestructura estatal. El mercado por sí solo no traería el agua a este lugar. La estamos haciendo con instituciones públicas y con una política del Estado. Pero el mercado es el que va a comprar estos alimentos. Y entonces tenemos que tener lógica de mercado, pero también inteligencia fiscal y estatal para hacer lo que realmente hay que hacer y no dilapidar los recursos. Y los recursos no son solo los dólares, la moneda, sino también es el agua. Y eso es lo que estamos cuidando. Gracias por ver el video